Esta mañana se presentaron los primeros ventiladores hechos en México por el Conacyt en colaboración con investigadores y empresas, dos modelos fabricados que en breve ya estarán en disposición de hospitales, no tendrán que comprarse en el extranjero. El subsecretario López-Gatell dijo que el primer ciclo de la pandemia terminará en octubre y el otro podría iniciar prácticamente en ese mismo mes con la llegada de la influenza para terminar hasta marzo del siguiente año. Hay 15 estados donde no se ha estabilizado el aumento de contagios. Nuevo León registra la mayor ocupación de camas generales con 82%. El canciller Ebrard informó que se va a reducir la actividad consular en Estados Unidos por los rebrotes. Agradeció el apoyo para trasladar urnas con cenizas de mexicanos fallecidos en la Unión Americana. Y por la pandemia, la plazó la fecha para la aplicación del examen de ingreso a licenciatura. Estaba prevista para el 22 de julio y hasta el 2 de agosto. La nueva fecha y las sedes se van a anunciar en los próximos días. El semáforo epidemiológico se va a actualizar cada 15 días, así lo informó la secretaria de Gobernación, Sánchez Cordero. Esto a petición de los gobernadores para poder tener tiempo suficiente de establecer las políticas públicas respectivas. También afirmó que Tomás Herón deberá rendir cuentas por el caso Ayotzinapa. El subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, dijo que no hay riesgo de fuga por haber dado a conocer su ubicación sin que lo hayan aún detenido. Y la oficina en México del alto comisionado de la ONU para Derechos Humanos advirtió que se puede calificar como tortura el interrogatorio de Tomás Herón a El Cepillo, uno de los presuntos implicados en el caso Ayotzinapa. El gobierno de Chihuahua anunció que aplicará la ley de extinción de dominio en los bienes asegurados al exgobernador César Duarte, varias propiedades, hasta un rancho de 30 mil hectáreas. En Estados Unidos, 17 estados, la capital y decenas de universidades pidieron a la administración de Trump ser responsable. Lo van a demandar por tratar de expulsar a los estudiantes extranjeros durante la pandemia. Integrantes de la serie Glee despidieron con mensajes emotivos a la actriz Naya Rivera. Su cuerpo fue recuperado en un lago al sur de California. De acuerdo a las primeras investigaciones, ella salvó a su hijo antes de ahogarse. Pero nos vamos con música. Ellos son, sí, Jennifer López y Maluma, que en algunos conciertos han aparecido juntos y algo pasa cuando esos dos se juntan. ¡Suscríbete al canal!